Hola lectores, hoy comentaremos Las Doncellas, de Alex Michael Aydis. A sus 36 años, Mariana intenta recuperarse de la pérdida de Sebastian, el gran amor de su vida, ahogado durante unas vacaciones en una isla griega. Ella trabaja en Londres como terapeuta, pero cuando su sobrina Zoe, la única familia que le queda, la llama desde Cambridge para contarle que Tara, su mejor amiga, ha sido brutalmente asesinada cerca de la residencia de estudiantes, decide acudir en su ayuda. Allí conoce a Fosca, un carismático profesor de filología clásica. El profesor mantiene un grupo de estudio con un número muy selecto de discípulas, todas hermosas y de familias elitistas, del que Tara formaba parte, las doncellas. En el dormitorio de la joven, Mariana encuentra una postal con unos versos en griego clásico que exigen un sacrificio. Pronto los cadáveres de otras doncellas irán apareciendo en el campus, con los ojos arrancados y con una piña en la mano. Y Mariana no solo deberá enfrentarse a la resolución de estos crímenes, sino a los fantasmas de su propio pasado. Las doncellas es una historia de misterio en la que seguimos a una psicoterapeuta grupal con problemas con sede en Londres llamada Mariana Andros, que está de duelo por la muerte de su esposo, quien falleció un año antes. También parece tener dificultades para establecer límites entre ella y sus pacientes, especialmente uno de ellos, que la está perturbando y ha cruzado aterradoramente al territorio de los acosadores. Una noche recibe una llamada telefónica de pánico de su sobrina Zoe, quien asiste a la escuela en Cambridge. Se ha descubierto un cuerpo cerca del campus y Zoe cree que es su amiga Tara. Mariana deja lo que está haciendo y se apresura a ayudar a su sobrina. Efectivamente, el cuerpo resulta ser la amiga de Zoe, Tara, quien fue brutalmente asesinada al estilo de una tragedia griega. Nos enteramos de que Tara era miembro de una sociedad secreta del campus llamada Las Doncellas, dirigida por el guapo y carismático profesor de mitología griega Eduard Fosca. Descrito por otros como deslumbrante, Fosca es tan querido por los estudiantes que estallan en aplausos atronadores al final de cada una de sus conferencias. En cuanto a Las Doncellas, el grupo parece ser un culto que incluye solo a chicas jóvenes, sus estudiantes favoritas, todas que visten largos vestidos blancos y parecen celosas y un poco espeluznantes. También nos enteramos de que Tara le había confiado a Zoe la noche de su asesinato, que el profesor Fosca la había amenazado con matarla. Michael Eiris ha creado personajes de los que no nos importa no confiar. Con la excepción de las notas tejidas a lo largo de la novela desde la mente del asesino, como lectores experimentamos los eventos a través del punto de vista de Mariana. Al igual que las tragedias griegas que influyen mucho en esta historia, la vida de Mariana ha estado llena de experiencias trágicas. Más recientemente, la muerte de su esposo. Es fascinante experimentar los eventos de alguien que se especializa en terapia de grupo como psicoanalista, pero que también está sufriendo un dolor inimaginable. Y como exalumna de la escuela donde ocurrieron los asesinatos, sus recuerdos pasados están entrelazados con sus experiencias actuales. Ella es un personaje complejo, pero informativo. También tenemos vívidas descripciones de los lugares mencionados por el autor en el libro, lo cual hace que la historia sea aún más atmosférica. El escenario de Cambridge se presta perfectamente para las misteriosas muertes y podemos sentir el miedo de Mariana entre las sombras y junto al río turbio. Los capítulos son contundentes, lo cual nos permite detenernos y absorber lo que hemos leído. Y la tensión se acumula a medida que el pasado y el presente se encuentran lentamente. Esta novela tiene lugar en el mismo mundo que La paciente silenciosa, del mismo autor, e incluso hay cameos y menciones de algunos de los personajes de ese libro. También está llena de referencias y guiños a la mitología griega, y apreciamos la forma inteligente en la que el autor logra entretejer la mitología con los asesinatos. Aunque la preparación inicial se lleva a cabo lentamente, esta termina siendo una historia bastante acelerada, con capítulos cortos que se suman a la sensación general de desesperación e inquietud. Esta es una de esas historias en las que no estás seguro de en quién puedes confiar, y el suspenso y la sospecha se acumulan implacablemente. Todos los personajes terminan pareciendo sospechosos y poco confiables. Con pistas falsas y engañosas excepcionalmente inteligentes, el autor oculta la verdad sobre lo que realmente está sucediendo, y por qué, hasta la conclusión asombrosa y llena de giros de la novela. Las Doncellas es un thriller psicológico deliciosamente retorcido e inquietante, de buen ritmo y fácil de digerir. El aspecto de la tragedia griega es intrigante, y McLeadys se toma el trabajo de explicarnos la mitología, por lo que no es necesario repasar de antemano. Sin embargo, hay que estar advertidos. Hay un giro sumamente inquietante y que seguramente será divisivo al final de esta historia de suspenso. ¿Y tú, ya has leído Las Doncellas, de Alex McLeadys? ¿O es un libro que te llama la atención y que quisieras agregar a tus próximas lecturas? Cuéntanos tus opiniones en los comentarios. No olvides darle la manita arriba a este video, suscribirte al canal si aún no lo has hecho, y activar la campana de notificaciones para recibir una alerta cuando se publique un nuevo video. También puedes compartir este video con cualquier persona a quien creas que le puede interesar y ser de utilidad. Hasta entonces, ¡félices lecturas!